Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver Goosgi Vlog al día de hoy tiene 3.55 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver su video más reciente lo acaba de publicar hace 14 horas y ya tiene más de 87 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos meses con más de 1.4 millones el tercero más reciente hace 7 meses con más de 2 millones el cuarto con más de 3.2 y su quinto video más reciente con más de 4.6 millones de visualizaciones hace un año aquí como pueden ver el canal se encuentra muy poco activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Goosgri a este canal y bueno su primer video lo subió hace 5 años y al día de hoy tiene 1.4 millones de visualizaciones el segundo con más de 2.1 también hace 5 años y su tercer video con 3.7 millones también hace 5 años aquí como pueden ver en promedio en este canal tiene 5 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares y bueno su video más popular al día de hoy tiene más de 22 millones de visualizaciones y 4 años que lo subió el segundo con 11 millones el tercero con 10 el cuarto con 8.9 millones y su quinto video más popular con 8.8 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más sin embargo ha crecido bastante en solamente 5 años vamos a conocer qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que Gus Gris al día de hoy en este canal tiene 133 videos 3.55 millones de suscriptores más de 360 millones de reproducciones que el canal se creó en México que es de tipo entretenimiento y que se creó el 9 de octubre del 2017 que se encuentra en el ranking número 195 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 10 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 1.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones recordando que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primero entre mil recordando que es así como YouTube nos paga es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de mil ochocientos dieciséis este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de novecientos ocho este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar probablemente el CPM de este canal ronde entre los tres y cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por tres punto cinco dólares y nos da un total de tres mil ciento setenta y ocho dólares lo que según mis cálculos podría estar generando en este canal al día de hoy al mes por tener más de uno punto ocho millones de visualizaciones aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar él al día de hoy serían cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta siete mil trescientos dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de sesenta y tres mil pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez Gusgri pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó este análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer el canal de Gusgri que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!